Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, anunció cambios en su gabinete legal y ampliado. El primer cambio es en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable que dejará Mauricio Sabiaga Díaz Barriga y que ahora ocupará Ramón Alfaro. Graciela de la Luz Amaro Hernández será la nueva titular del Instituto de Planeación del Estado Implanej, área que conoce pues fungió por más de 14 años como directora del Implan en León. Pero no es la única exdirectora de León que ocupará un puesto estatal. María Guadalupe Robles León, quien fue directora de la Feria de León, llegará a la Subsecretaría de Turismo en el Estado. Otro de los cambios es en la Dirección General del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, en donde se designó a José de Jesús Correa Ramírez en lugar de Eusebio Vega Pérez. Al cierre de esta semana y con 27 nuevos casos detectados en las últimas horas, Guanajuato confirmó un total de 145 casos más de coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, estos últimos 27 nuevos contagios se identificaron en 10 municipios, siendo León la ciudad donde más se confirmaron con un total de 11. El resto de casos se distribuyó de la siguiente manera. Salamanca con 5 más, Zelaya con 3, Irapuato y Acámbaro 2 cada uno, mientras que Apacio el Grande, Comonfort, Romita, Salvatierra, San Luis de la Paz y Santiago Marabatío confirmaron un caso cada uno. En el acumulado general a 26 meses de pandemia suman un total de 283.360 casos, de los cuales 268.120 son pacientes recuperados, mientras que 420 se encuentran todavía en investigación. Ante la confirmación de nuevos casos, los considerados activos en 24 horas incrementaron 11 más, pues pasaron de 126 a 135 en 24 horas. Estos pacientes aún pueden propagar el virus. La dependencia estatal reportó también una defunción, una paciente de 85 años que no se encontraba vacunada, originaria de León y que tenía padecimientos previos a COVID-19. El número oficial de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en Guanajuato es de 2.500. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Livedenis García Muñoz Ledo, quien justificó las variaciones por algunos casos reportados a la Comisión Estatal de Búsqueda y que no se registran en la Fiscalía General del Estado. En días pasados, el académico de la Universidad Iberoamericana e integrante de la Plataforma por la Paz, Fabricio Laruso, estimó que en Guanajuato existen 2.961 personas desaparecidas al cruzar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con los informados por la Fiscalía. Ante esto, la funcionaria estatal reconoció que existe una cifra negra en las denuncias, pero cada día las familias se animan más a reportar ante la Fiscalía. La funcionaria recalcó que el número de personas desaparecidas en México y Guanajuato sigue siendo un dato alarmante y de preocupación para tomar medidas. ¡Gracias!